Residentes en el municipio de Pimentel se quejaron por el mal estado en que se encuentra la carretera que comunica dicha localidad con la del Platanal. Solicitan a las autoridades el acondicionamiento de las vías, que tal y como se observa en las imágenes, están en muy mal estado. Nos está explicando y eso se está viendo, nada más tienen ellos que venía a ver esto. Porque si hay una cosa que no sirve, se llama este cambio. No parece que por aquí sale tanta polución a Pimentel. A Dios que den el auxilio a nosotros que no estamos jugando. ¿Qué nombre es tuya? ¿Se escondió los polacos del orden? En cámara Dionisio Severino para NTN, Joan Nicordero.